Después de ese proceso, el 14 de junio entró en una decadencia. La izquierda no ha podido entender los caminos que pueden conducir a esa situación. Después de Manolo Tavares Justo en República Dominicana y como representante del movimiento progresista o de izquierda, Fidelio Desparadella ha sido históricamente el más destacado de los dirigentes de izquierda. Fue al mismo tiempo el responsable de la dirección del aparato militar del movimiento 14 de junio y por supuesto que es uno de los dirigentes de izquierda de referencia. Ha publicado dos tomos de sus memorias, Memorias de un revolucionario, publicado por el Archivo General de la Nación. Fue también diputado nacional por Alianza País entre el año 2016 y el 2020 y se mantiene como uno de los asesores importantes del movimiento Alianza País, que es un partido político que ha actuado no como partido de izquierda, pero como un partido progresista. Agradecemos a Fidelio aceptar esta conversación. Es la única que hemos hecho fuera del estudio de acento, pero nos interesa mucho conversar con Fidelio y escuchar su punto de vista sobre el tema que nosotros estamos planteando. Nuestra pregunta inicial es cuál es la razón por la que el movimiento progresista de izquierda de República Dominicana, desde su surgimiento y con el liderazgo de Manolo, el liderazgo de Camaño, el liderazgo de Maximiliano Gómez, el Moreno, Amin Abel y todos, otros automorales y tantos más que dieron incluso sus vidas por la Revolución Dominicana. ¿Por qué ese movimiento no avanzó, no creció en las entrañas del pueblo? Y hoy día cuando hacemos el balance, mientras en América Latina algunos líderes de izquierda llegan al poder, en República Dominicana hay pocas señales de que la izquierda tenga posibilidades de llegar al poder. ¿Cuál es la razón de ese fracaso, para llamarlo de este modo, yo sé que es un poco polémico, de que el movimiento de izquierda haya tenido tan pocos resultados políticos? Fidelio. Mira, uno de los mejores historiadores dominicanos, para mí el mejor, Roberto Casado, dice que el movimiento revolucionario 14 de junio es el movimiento revolucionario en la República Dominicana más significativo en toda la historia republicana. y a partir de la muerte de Manolo en las Manaclas, en una acción que yo siempre he apoyado y que yo fui parte de esa acción. ¿El levantamiento guerrillero? El levantamiento, el justo levantamiento guerrillero para reponer la constitución y reponer el gobierno constitucional, porque el 14 de junio dejó a un lado sus grandes banderas para asumir la bandera de la restitución de la constitución y de la restitución del gobierno constitucional, que fue su gran acierto. y fue de los factores que produjeron la guerra de abril, el levantamiento de la guerra de abril, junto con la actitud de los militares constitucionalistas que cogieron la misma bandera en la persona de Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez. Que se lo, hasta cierto punto se lo impuso a todo el movimiento. Después de ese proceso, el 14 de junio entró en una decadencia y el movimiento se dispersó. Y la realidad es que, por razones que serían muy extenso analizarlas a fondo, el movimiento no ha podido, no ha podido encontrar los caminos que conduzcan nueva vez, como pasó en la independencia, como pasó en la restauración, como pasó en la guerra de abril y como estaba pasando antes de las muertes de Manolo, de que los distintos sectores de la sociedad dominicana se unieran alrededor de su necesidad de sentida y poco a poco ese conjunto de sentimientos comunes, aunque estén dispersos en todo el territorio nacional, se conviertan en un gran movimiento que se alcanza en una consigna, como pasó cuando Constitución del 63, restitución de Bosch, se produce un acontecimiento histórico tan grande como la guerra de abril. La izquierda no ha podido entender los caminos que pueden conducir a esa situación, que están siempre abiertos y que podemos conversar sobre la situación, porque yo tengo una experiencia muy concreta sobre ese problema. Bueno, pero la revolución cubana fue una revolución que impactó muy fuertemente a las fuerzas progresistas en América Latina y particularmente en el Caribe. Una de las cosas que se han dicho sobre esto es que Minerva Mirabal es la que dice si los cubanos con el movimiento 26 de julio lograron derrotar a Batista y llegar al poder, ¿por qué los dominicanos no podemos hacer un levantamiento y derrotar a Trujillo? Si somos más organizados, tenemos más apoyo popular y entonces el foquismo se convierte en el centro de la actividad del movimiento 14 de julio. ¿Es así o no? Sí, eso fue el 24 de diciembre de 1960 en el patio común de la casa de Yuyo Armando y su familia, donde Minerva y de Alejandro, oyeron la noticia de la entrada de Fidel a La Habana y entonces Minerva dijo, si los cubanos pudieron con Batista, nosotros podemos con Trujillo. Fue ahí que ella dijo eso, Minerva, porque Minerva y Manolo eran una pareja inseparable en el sentido histórico, vamos a decir así, y se complementaban. Pero esas palabras complementaban, es muy importante, porque yo aquí estoy tomando las palabras de otra persona, y de esa otra persona yo siempre la he respetado, que se llama Luis Gómez Pérez. Luis Gómez Pérez decía, decía, Minerva era la agitadora, era la, bueno, lo que nosotros llamamos la agitadora, porque esa frase de Minerva esa noche, una frase de agitación, eso ocurrió así, así es que Yuyo y Luis lo cuentan, así es que Luis me lo contó a mí en Caracas, y después yo le pregunté a Yuyo, y Yuyo me dijo, exactamente, fue así. Ese era el temperamento de Minerva, con todas sus condiciones revolucionarias. El temperamento de Manolo era otro, Manolo observaba las distintas tendencias donde él se desenvolvía, y siempre, y siempre, y eso son palabras de Luis, que yo las capté y no me olvidan nunca, y siempre daba el golpe, el golpe, tac, certero, en el sentido de que él oía, oía, escuchaba, pensaba, y tenía su propio pensamiento, y entonces no intervenía como Minerva. Si aquellos pudieron tumbar esto, nosotros podemos, no, no, él intervenía planteando la línea. Narciso Isaconda y Rafael Fafatavera, los dos muy vinculados personalmente con Minerva, ya muy jóvenes ellos, por supuesto. En el caso de Fafa me dijo, yo era el muchacho demandado de Minerva. En el caso de Narciso me dijo, yo era el que estaba al lado de la habitación de Minerva cuando ella estudiaba en voz alta. Y ellos los dos coinciden en que Minerva tenía una profundidad de pensamiento y una capacidad global de formación que Manolo Tavares Justo y que al momento de la muerte de Minerva, por el crimen que se produjo en noviembre 25, Manolo quedó desamparado y como ella era la que lo orientaba, él perdió un poco las perspectivas. ¿Qué piensa Fidelio de Pradel? Yo estoy totalmente en desacuerdo con esa visión, totalmente en desacuerdo. Manolo era un líder único, único. Hay una infinidad de hechos concretos que te definen a ti, a Manolo, no solamente como una persona con una gran profundidad en su pensamiento, sino como una persona que siempre esperaba el momento oportuno para plantear sus posiciones y en tercer lugar una persona con una sensibilidad fuera de serie. Los acontecimientos, yo hace unos días estaba leyendo aquí, entreteniéndome, y cuando llegué al punto de la descripción de Pitifia y Joseito de los últimos días de Manolo, porque ellos estaban cerca, escondidos, y nosotros estábamos muy lejos. Y Manolo estaba enfrentado a la tropa que ya estaba lista para fusilarlos a todos. Las palabras de Manolo y la actitud de Manolo, y la actitud de Manolo en la noche anterior cuando deciden la entrega, lo que refleja es la grandeza de Manolo. La grandeza de Manolo y el hecho de que Manolo era totalmente único, totalmente único. Manolo decía a los oficiales, yo soy el responsable de esta situación. Esos jóvenes no tienen, y tienen un futuro abierto. Mátenme a mí, y me matan, y con eso matan, matan, bueno, matan la idea. Eso lo estoy diciendo yo, pero eso está escrito. Aquí en las últimas páginas está escrito por ellos, porque los campesinos se los transmitieron a ellos, porque estaban cerca y los llamaron para que vieran el fusilamiento de ellos. Pero si volvemos hacia atrás y analizamos cada una de las acciones concretas de Manolo, tú te das cuenta que está ante un elemento totalmente distinto. Recuerdo a Napoleón Bolívar Méndez, que estuvo en ese momento en la toma de la decisión de aceptar la rendición del triunvirato. Y Napoleón Bolívar Méndez me dijo que él estuvo en total desacuerdo con Manolo de someter a votación la decisión de rendirse o no, que ese no era momento para tomar una decisión por mayoría. Y entonces le dijo yo estuve en desacuerdo y se fue él con otra persona y tomaron el camino de Montecristi. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado en desacuerdo y yo hubiera persuadido a Manolo que ese no era él. Que él no debía someter a votación. Ahora, la otra cara es que el tomar esa decisión de someter a votación tenía mucho que ver con la extrema sensibilidad y solidaridad de Manolo. A Manolo, Federico Cabrera le venía diciendo que el grueso de los compañeros no aguantaban una jornada más y que habían dos o tres que si lo empujaban a caminar se iban a morir. Entre ellos el compañero de Santiago. Bueno, ese fue el nombre ahora mismo. Porque Manolo tenía una sensibilidad fuera de serie. Fuera de serie. Y en ese sentido, los sentimientos de Manolo lo llevaron a una actitud de ese tipo que políticamente Polón estuvo en desacuerdo. Y si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado en desacuerdo. Pero no al nivel de Polón. Porque yo era el segundo de la columna guerrillera. Y yo hubiera jalado a Manolo y hubiera discutido con él la situación. Porque Manolo era de los que tenía, estaba en mejores condiciones físicas y mentales en el momento en que ocurre. Inmediatamente se produjo la rendición. Las tropas del ejército comandadas por Ramiro Mato González tomaron la decisión, aparentemente con orden, desde el Palacio Nacional de fusilarlos a todos. Había una orden desde el momento en el cual ellos tienen noticias de que ese núcleo está más o menos deteriorado. Hubo una decisión en el Palacio Nacional. Nosotros imprimimos un afiche dirigido a él y Viñas Román. Un afiche. Y lo pegamos en toda la ciudad y en el interior del país. Dicían, usted antes de morirse tiene que decir de dónde vino la muerte, de que Manolo no podía salir vivo de las montañas. Porque fue en una reunión en el Palacio. Fue en el Palacio Nacional. Que se decidió. Con personas dominicanas las que tomaron la decisión. Todas. Todas personas dominicanas. Ahí no había. Bueno, en ese momento se... Y yo conozco mucho de los nombres. En ese momento, el principal dirigente del movimiento revolucionario y progresista de República Dominicana perdió la vida. Y eso aparentemente decapitó al movimiento progresista del país. ¿Qué pasó que Fidelio, que era el segundo al mando y que tenía la preponderancia en la parte militar, no asumió la dirección? Déjame decirte. Primero vino una puna, que un día podemos hablar extensamente, con el grupo que le había pedido permiso a Manolo para irse a estudiar a Cuba, a México y a la Unión Soviética. Entre los cuales estaba Fafa. Sí. Entre los cuales estaba Jimmy Durán. Jimmy Durán. Entre los cuales estaba Hugo Toyo. Ese grupo se había ido, estaba en México cuando matan a Manolo. Y después van a Cuba. Y entonces de Cuba deciden venir a la República Dominicana y no seguir. El plan que tenían era irse a estudiar. De irse a estudiar. ¿No era entrenar militarmente? No, no, no. ¿Era estudiar? De ninguna forma. De ninguna forma. Porque no eran parte. Ellos se fueron por su propia voluntad. Porque... Ellos siempre estuvieron en desacuerdo con una decisión que yo la defiendo hoy en día. En la infraestructura... La infraestructura. ...decidimos que Manolo... No, perdón. Estoy confundiendo la cuestión. Y rectifico. Y rectifico. En el núcleo más íntimo de Manolo. Habíamos tomado la decisión de que Manolo debería plantearle al Comité Central del 14 de junio que lo autorizaran a él a crear la infraestructura militar. Pero ya la infraestructura militar estaba creada. No, no estaba creada. Al margen del 14 de junio. Al margen del 14 de junio. Al margen de la dirección del 14 de junio. Es lo que me ha dicho Fafa Taveras. No. Me ha dicho... Yo me di cuenta, me dice, que fui a La Vega y cuando voy a unos compañeros que me reciben, que ellos inmediatamente yo llego, salen corriendo, pregunto, ¿qué pasa? Me dice, no, no, ellos forman parte de la infraestructura, el movimiento que ha creado Manolo al margen de la dirección del partido. Dice que él vino inmediatamente a la capital a reclamar a Manolo la creación de ese movimiento. ¿Por qué? Si él era de la dirección y él no sabía, no tenía información de que se había creado una infraestructura militar. Manolo hizo la propuesta en el Comité Central. Es posible, es posible que ya hubieran, se estuvieran desarrollando actividades que podemos llamar de creación de una infraestructura. Es posible. Y Manolo era que tenía la autoridad para decirle a cualquiera de sus dirigentes, José Peralta, por ejemplo. Cualquiera. El de La Vega. Era un peso pesado. Sí, sí. No, vamos a hacerlo en esta forma. Porque él tenía la autoridad, Manolo. Ahora bien, eso había que formalizarlo. En la dirección del 14 de junio. Y había un núcleo que estaba en desacuerdo con esa situación. Y entonces, él se decidió que Manolo planteara en la dirección que le autorizaran a él a estructurar la infraestructura. La infraestructura. La infraestructura. La infraestructura. Y ahí se generó una discusión. El grueso de las personas, Manolo tenía una inmensa autoridad. Aceptaron lo de Manolo, pero lo aceptaron a regañadientes, porque estaban en desacuerdo con Manolo. Porque era una expresión muy claramente del foquismo, ya. Es decir, el 14 de junio se involucraba con un movimiento, con entrenamiento militar y con mira hacia las escarpadas montañas de Quiqueña. Déjame decirte algo, que tú tienes que encajarlo en esta situación. Nosotros llegamos el 13 de agosto de 1961. ¿Quiénes somos nosotros? Luis Gómez, que era prácticamente mi jefe, fuera, cuando estábamos fuera. Yo a Manolo lo había visto un día en la casa de Yuyo, un día, que me dijo, Fidelio, no te acerques a nosotros, porque tú caíste preso ya. Y a ti te están vigilando. Y a través tuyo no pueden coger a nosotros. La única vez que yo lo había visto, Manolo, el jefe mío en las aventuras que están aquí, era Luis Gómez Pérez. Y nosotros vinimos el 13 de agosto. Llegamos. José Fran Tapia, Fidelio de Pradel, Buellón y Buellón y Luis Gómez Pérez, nosotros cuatro. ¿Por qué? Porque habíamos decidido mandarle al comité provisional una propuesta de venir armados en el avión de Hoover, cuatro de nosotros, que teníamos entrenamiento militar, para quedarnos en las lomas de la familia de Luis Gómez, en la línea noroeste, esperando cualquier instrucción de ese mecanismo de dirección, donde nos necesitara a nosotros con los conocimientos militares y los entrenamientos que teníamos. Y de aquí vino un rayazo de que no, que ya la OEA habían intervenido y que ya la lucha era de otro tipo. Y entonces nosotros aceptamos disciplinadamente esa decisión y vinimos el 13 de agosto. De agosto. De agosto. ¿Pero por qué yo te digo el 13 de agosto? El 14, vimos a Manolo en el balcón. Incluso hay una fotografía. ¿En el balcón de 14 de junio a la OEA? De 14 de junio. Porque Manolo apareció ahí y se creó una bulla grandísima. Y ahí fue que yo vi por primera vez, ya así cerca, aparte como lo había visto en la casa de Yuyo, a Manolo. Entonces, termina eso, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa ahí. Que necesitamos hace rato hacer una pausa. En un momento volvemos con la continuidad de este diálogo con Fidelio de Pradeo. Yo sé que ese es un acontecimiento importante en el 14 de junio que finalmente tomó la decisión de irse a Manaclás, con la infraestructura y con todo el equipo. Y esto produjo la tragedia del descabezamiento del movimiento. Pero en 1965 se dio una oportunidad magnífica de parte de los sectores progresistas, nacionalistas, gente de clase media y gente, digamos, de la derecha, se puede decir. Porque surgió un movimiento militar resistente y vino la guerra de abril, ganada por los demócratas de República Dominicana. Estados Unidos interviene y entonces viene la guerra de resistencia a la intervención militar. La izquierda tuvo la oportunidad de hacer un esfuerzo unitario y no lo hizo. Y luego vinieron los 12 años sangrientos de Balaguer. ¿Qué pasó con la izquierda? ¿Qué impidió Fidelio que la izquierda se pusiera de acuerdo? Sí, fíjate bien. Voy a narrarte en detalle esa situación. Pero quiero terminar lo que te estaba diciendo, porque hay un detalle que yo quiero que... Que conste, que conste, de acuerdo. Ese día en el balcón se ve a este muchacho con la máquina inscribiendo gente y ahí yo veo a Manolo y Manolo rodeado de escenas y de escenas y de escenas y de escenas. Porque fue la primera vez que él se presentó públicamente. Ya habían rechazado el plan nuestro. Ya nosotros... De la infraestructura. Habíamos venido. No, de la infraestructura no, de nosotros cuatro. Luis Gómez, Luis Gómez era el jefe. Sí. Luis Gómez, Pipe, Sina Cabral participó en eso, Fidelio de Paradel, José Fran Tapia. De venir aquí armados en un avión y quedarnos en esa finca, escondido, escondido o semi-escondido, porque no había que esconderse, para que sea usado por el 14 de junio como el 14 de junio lo considerara. Pero, ¿qué pasa? Luis no estaba en ese balcón. Y al otro día vengo yo de los imperiales caminando y Luis cruza la calle El Conde y se me acerca. Y me dice, vámonos allí a conversar. Y voy yo, me voy con Luis. Y Luis me dice, mira, yo desde ayer estaba con Manolo, conversando todo con Manolo. Y yo tengo aquí una carta de Manolo a Fidel Castro solicitándole que el entrenamiento de dos grupos de hombres y mujeres del 14 de junio, militar, entrenamiento militar, en lucha de guerrilla, y yo me voy a desaparecer mañana o pasado, porque Manolo me autorizó, después de una conversación, a escoger las personas que constituían el primer grupo. Y después de ese grupo fue un segundo grupo. ¿Qué pasa? Manolo estuvo un día hablando con el segundo hombre del 14 de junio, porque en la cárcel Luis se convirtió en el segundo hombre del 14 de junio. y él idolatraba a Manolo, Luis idolatraba a Manolo, y Manolo lo respetaba por muchísimas, muchísimas razones. Fíjate, en el 1992 se inundó La Habana con unos aguaceros grandísimos, y había una reunión de Casa de las Américas. Y Chiqui, que estaba allá, porque Chiqui es muy, muy, muy... Chiqui vicioso, cherezada viciosa. Sí. Compañera de Fidel. Me llama y me dice, mira Fidelio, pasado mañana vamos a juntarnos con Fidel en el palacio de... en el gran palacio... Palacio, sí. Capitolio. Yo quiero que tú vengas. Es una copia del Capitolio, igual que aquí, del Palacio Nacional. Yo quiero que tú vengas. Y yo cojo un avión y cojo para allá. Entonces en la fila, para saludar a Fidel y conversar con él, me pongo yo a hablar con Fidel de la carta y del 14 de junio y de... Ahí, conversando esa situación. De la carta de Manolo. De la carta de Manolo. ¿Por qué? Porque los cubanos, el aparato secreto de Cuba, decidió que Amec Ben Vela, que ya era presidente de Argelia, invitar a Manolo a visitar a Argelia y ellos planificaran el viaje secreto de Manolo con Fidel. Y yo le estaba diciendo que Manolo tenía un gran interés de reunirse con él. Y Fidel me estaba asintiendo. Y Chiqui, la Chiqui, salió dando gritos. Y se alejó de esa conversación. Con esto te digo que a los pocos días de nosotros llegar, Manolo le entregó una carta secreta que nadie conocía, que Luis me lo dijo a mí porque Luis me tenía una confianza enorme, dirigida a Fidel Castro, que debe estar en los archivos de Cuba, pidiéndole que entrenaran dos grupos. Y encargó a Luis de escogerlo. Si tú hablas con dos o tres de los que participaron, te vas a dar cuenta que fueron escogidos por Luis Gómez. Tú hablas con Chanchano y fue Luis. Tú hablas con este y fue Luis que los escogió. Para bien o para mal, porque hubo algunas elecciones que no eran correctas. Me interrumpí eso por la situación. Fíjate. Reitero mi pregunta sobre la dificultad. Yo la entendí perfectamente. Los norteamericanos nunca en su historia, de los últimos 100 o 200 años, habían tenido que utilizar 42.000 soldados para parar una revolución que había triunfado. El 28, las fuerzas constitucionalistas, los militares constitucionalistas y el pueblo, habían derrotado en toda la línea. Habían destituido a Rick Cabral y sustituido por Mourinho Ureña. Habían restituido la constitución. Habían derrotado el cuerpo, el cuerpo élite, el cuerpo más negativo de las fuerzas armadas. Y el resto del contingente estaba rodeado en San Isidro. En San Isidro. Con él se... Sin agua y sin agua y sin luz. Y el pueblo en el monte, acercándose, acercándose, acercándose. O sea, una derrota total. El 28. Y ese día empieza la... Intervención militar. La intervención militar. Entonces, la potencia más grande del mundo en aquel momento, hegemónica en todos los sentidos, se vea obligado a mandar 42.000 soldados. Nunca más han vuelto 42.000 soldados a América Latina. Lo máximo fue a Panamá cuando Noriega, que fueron 3.000 o 4.000 soldados, pero 42.000. Pero es por la envergadura de la Guerra de Abril. Pero, ¿qué pasa? Los norteamericanos hicieron un plan que todavía lo están aplicando. Hay un plan... Para que eso no se vuelva a repetir. Para que eso... Es decir, que no hubiese revolución... Un campo en relación a la República Dominicana. Que no hubiese una revolución encabezada por los comunistas de República Dominicana. No, que no le pasara eso en otro país, porque lo cogió de su presa. Que no se repitiera Cuba. Que no se repitiera Cuba. Bueno. Él... No se lo tiene. Bien, pero... Entonces, ¿qué pasa? El... 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 Hicimos un esfuerzo inmenso y unificamos, unificamos en un solo bloque, en un solo bloque, como las... Las diez organizaciones prosocialistas que... Que surgieron. Ahí estaba el... El grupo de Fafa. Ahí estaba el grupo de Miguel Coco. Ahí... Ahí... Ahí estaba Roberto Casar y el Moos. Ahí estaba... Ahí estaba... Ahí estaba... Eh... Bueno, éramos ocho o diez. La línea roja no estaba ahí. El MPD no estaba ahí. No, el... Ni el MPD ni las líneas rojas eran los dos que estaban fuera. Que estaban fuera de eso. Después estaban todos y... Ni el PSD tampoco. El PSD tampoco. El PSD tampoco. Pero después todos estaban ahí. Todos estaban ahí. Ese fue el primer intento. Ese intento... Eh... Fracasó. 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 Sí. Y eso creó una... Una dispersión. Después, eh... El antagonismo entre el MPS y líneas rojas fue muy fuerte. Eh... Y creó una situación muy difícil. Y finalmente, el PSD, el PSD narciso, eh... Eh... Propiciaron una unión de toda la izquierda, incluyendo los troquistas, eh... Eh... Y un viaje a Cuba para que... Eh... Vamos, vamos a decir... Se santificara, se... Ah, utilizaste la palabra que yo utilicé. Se santificara aquella situación. Aquella unidad, sí. Incluso el pasaporte mío se quedó... Eh... Eh... En el sitio donde lo mandaron. Porque yo... Yo dije, yo no voy. Yo no voy. No voy. No voy. No voy. Porque ya habían diluido el... 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 El frente socialista. Y entonces se daba ese paso. Pero eso era en medio... Que comprendía a todos esos sectores. Pero eso era... Lo que te quiero decir es que no se... No hubo un liderazgo. No hubo un hombre, una mujer, un conjunto de hombres y mujeres que vieran que lo que había pasado en la guerra de abril podía ser el inicio de un proceso en la República Dominicana de unificación de la izquierda. Ahora, la izquierda analizó la realidad política del momento y comprendió la naturaleza de la revolución como debía hacerse sin sello ideológico o sin factura rusa, cubana, china, albanesa... No creo, no. No. No creo, no. No se creó eso. Porque el 14 de junio había mandado a un grupo extremadamente numeroso de donde Francis sacó su núcleo a Cuba. Pero el 14 de junio mandó a un grupo extremadamente, una élite numerosa a China. También. Y el 14 de junio envió dos hombres a Argelia. O sea, el 14 de junio estaba armando un arroz con mango. O sea, una situación en la cual hombres guerrilleros potenciales eran educados en una visión y hombres guerrilleros potenciales educados en otra visión. Y en el medio de eso es que surge el viaje, el famoso viaje. Propiciado por el PSD. Propiciado por el PSD. Donde fueron los dos grupos troquistas. Los dos grupos... Enriquito fue... Enriquito fue... Y fue... ¿Cómo que se llama el otro? Que se me olvida. Que es de Dajabón. Bueno. Fueron. El único que no fue, fue Fidelio. El único que dijo, no, no, yo no voy a eso. Nosotros estamos en desacuerdo con esa situación. Pero hubo... Y el pasaporte... Pero Roberto fue... Pero esos 12 años, esos 12 años de Balaguer fueron muy sangrientos. La izquierda no se unificó pese a la agresividad del gobierno. Correcto. Luego vino Bosch y se creó otra situación todavía porque Bosch entendió que el PRD se había izquierdizado con Peña Gómez y la alianza con Maximiliano Gómez. Sí. Y ese fue un momento que aprovechó Balaguer para arreciar. Sí. Vino el secuestro de Crowley. Sí. Vinieron... Se pusieron en libertad unos cuantos presos que fueron al exilio. Pero finalmente la batalla intraizquierdista continuó. Y Peña Gómez fue el triunfante en su visión de que había que ir a procesos electorales. Sí. Pero... Bosch perdió esa batalla. Sí. 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 Pero fíjate. El... 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 Déjame ver si engacho bien esta situación. Al... 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 Al tener... Al tener... Tres... Tres... Tres grupos distintos entrenándose afuera con visiones distintas. Generaba tres... Tres visiones distintas en la República Dominicana. Pero qué pasa. Surge el Moreno. Y surge el MPD. El Moreno, que era... No era bachiller. Que no era un gran letrado. Era un elemento con condiciones excepcionales. Y... 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 Muñiz. Usted sabe quién es. Miguel Ángel Muñiz Arias. El flaco. El flaco. Miguel Ángel Muñiz Arias. Que tiene hace siete años un cáncer. Y... Y él mandó al carajo el cáncer. Y todavía hoy se tira un palo a los 92 años en el hombro. Sí. Y en cierto sentido, creo yo, ahí puedo equivocarme, a mí... Concibieron la estrategia del MPD, que era unir a la derecha opositora a Balaguer con la izquierda y dar un golpe revolucionario. Un golpe de Estado revolucionario y sustituir a Balaguer, quitar a Balaguer del medio. Esa situación nosotros no la compartíamos. El MPS. Y no la compartía el PSD. O sea, ahí se dispersó mucho más. Y Línea Roja ni hablar. Línea Roja le cayó encima en una forma agresiva. Y eso generó todo el proceso de desunión que hubo en la década del 70. Donde el proceso más importante de unificación fue la unidad socialista. Donde... Ahí están las fotos. Tú la vas a buscar ahorita y te vas a encontrar con cara y tú... Y vas a decir, oh, pero mira quién estaba aquí. Sí. Y mira quién estaba aquí. Ahorita yo te la busco. Cuando termine este diálogo, yo te la voy a buscar la foto para que tú veas quiénes estaban en la unidad... El acuerdo de Santiago no fue un acuerdo en el que hubo esa posibilidad de concretarse la propuesta del MPD. Sí, pero nosotros no participamos. Eso fue una visión del MPD y yo no te puedo decir que he analizado si eso... Si ahí en ese momento pudo producirse una situación de ese tipo. La verdad es que existían diferencias demasiado grandes y visiones demasiado grandes de cómo seguir la lucha. Y había sectores que veían la lucha como la lucha armada contra Balaguer que hizo imposible. Pero el Moreno tenía una visión distinta. Totalmente distinta. Muy completamente diferente. Eso yo lo digo. La muerte del Moreno representó un cambio en la izquierda en el país, en la visión de la izquierda sobre el momento político. Un inmenso golpe para el grupo que era más activo en ese momento, que era el MPD. Un inmenso golpe, pero no un golpe en la izquierda, porque, por ejemplo, la línea roja del 14 de junio, que ya existía y tenía incidencia, el PSD, el MPS, y muchísimas fuerzas, estábamos en desacuerdo con la visión del MPD. Quiero decir que no fue un golpe a la unidad de la izquierda, fue un golpe al MPD. Pero un golpe al MPD era un golpe a la izquierda, Fidelio. Pero seguro que sí, pero quiero decir que fue específicamente al MPD, porque la muerte del Moreno generó fuerzas extraordinarias. Eso fue un momento, un momento, yo leí el libro y le dije a Chiqui que me pasé dos días deprimido. Después de haber leído morir en Bruselas. Dos días deprimido. Ya. No podía, no podía seguir trabajando, yo estaba muy activo haciendo una serie de cosas y tuve que detenerme, porque lo leí en una noche. Y cuando amaneció, yo estaba totalmente golpeado. La forma tan poco sentido, con poco sentido, que muere el Moreno. Nunca se supo cómo murió. Es decir, lo asesinaron. No, eso es la CIA. ¿Por qué que la CIA? El MPD tuvo la audacia de raptar al jefe, a un coronel jefe de la CIA aquí, a una figura, una figura estelar de la... Y mucho más, mucho más de un país que ellos habían invadido con 42 mil soldados, entre ellos la doceava división aérea transportada. Eso se llevó a Otto Morales y a mí, a él, que fueron los responsables de planificar ese secuestro. Exactamente. Vamos a hacer una pausa en este diálogo, última pausa, con Fiderio Desprarés. En un momento volvemos. Fiderio, me gustaría una reflexión tuya a partir de 1978. El PRD llega al poder, se eliminan las leyes anticomunistas, retornan los exiliados políticos y la izquierda se enfrenta a una situación totalmente distinta. Ya no es Balaguer, que está en el poder, es Antonio Guzmán y el PRD, con Peña Gómez vigoroso. ¿Qué pasó que la izquierda no entendió ese momento? La entendió con sus inmenso defecto. En primer lugar, en primer lugar, la situación que se generó al final de los 70 y principios de los 80, le quedó grande a la izquierda. Le quedó grande a la izquierda. La izquierda no comprendió remotamente esa situación. Pero, ¿qué pasa? Que la Thatcher y el señor Nixon habían firmado, habían dado inicio a la era del neoliberalismo. Y el neoliberalismo significaba un empeoramiento de las condiciones de vida de la población mundial, de la población latinoamericana. Pero ahí comenzó la globalización, ahí comenzó todo el proceso del capitalismo, digamos, con nueva cara. Entonces, ¿qué pasó que la izquierda no entendió eso? No lo analizó, luego de haber hecho tantas investigaciones, producciones y teorías, con muchas versiones, sobre el significado del capitalismo y del imperialismo. Pero es que lo que llamaron ellos es el neoliberalismo. Fíjate bien, hay una ley marxista de la tendencia decreciente, la tendencia decreciente de la ganancia. O sea, el capitalismo tiene una tendencia en donde la ganancia tiende a reducirse. Y ellos, los Estados Unidos e Inglaterra, estaban viviendo esa situación y se inventaron el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo significaba cortar todo lo que se había avanzado. Significaba golpear el movimiento sindical que tenía un gran movimiento y cooptar el movimiento sindical. Porque surgieron las ONG, que yo creo que el MPS fue el único partido que se opuso violentamente a las ONG y a la ayuda extranjera en ese sentido. Pero puede haber otro, pero eso está... Pero el movimiento Solidaridad en Polonia, la ex-Jualesa, llevó a ese dirigente sindical al poder en ese país. Y posteriormente, en el 92, cayó el socialismo real. No, pero déjame decirlo. El socialismo en la Unión Soviética, con perestroika, se fue a pique. Y eso destrozó la visión del movimiento socialista global. Ahí es otra etapa. Pero la etapa que va del 80 al 91, 92 o 93, esa etapa, que es la etapa en que el liderazgo de virtudes crece extraordinariamente, que el liderazgo de Ramón crece, no tanto como virtudes, pero crece. Es la etapa en la cual aquí se convocaba... Estamos hablando de Ramón Almanzar. Ramón Almanzar. Ramón Almanzar. Ramón Almanzar. Sí. Es el momento en el cual aquí la huelga se convocaba por teléfono. Se decía, mañana hay huelga en San Francisco, Macorís. Mañana hay huelga en la línea, qué sé yo qué. Mañana hay huelga en la línea, porque la situación le quedó totalmente grande a la izquierda. El golpe fue tan grande en distintas direcciones, en distintas direcciones, el golpe del neoliberalismo, que la izquierda quedó... Pero, ¿qué pasa? Todo era contra el pueblo. Y entonces, en ese sentido, la izquierda tenía un material extraordinario, pero no tenía una alternativa a esa situación. El mundo cambió y la izquierda no cambió. No cambió y no pudo desarrollar una posibilidad de una propuesta alternativa a esa situación, sino a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Y en la década del 80 fue un proceso extraordinario. Yo siempre llamo la atención de un artículo que yo escribí en el 1991, porque yo escribía en el periódico Hoy, donde la tercera huelga de tres días, de 72 horas, donde se paralizaba el país entero, entero. Lo único que se hacía era jugar a Kebol, el dominó, el entero. Déjame decirte, la tercera huelga de 72 horas, primer año de 1991, Balaguer en el poder. Balaguer anuncia que va a firmar con el Fondo Monetario Internacional y se plantea esa huelga. Se hace una huelga y se paraliza el país enterito. No se movió un dedo en el país. Y al otro día, doctor Balaguer felicita al pueblo por su civismo, felicita al pueblo por su comportamiento en la huelga. Y firma el acuerdo con el Fondo. Entonces, saca tú, como dirigente revolucionario, las conclusiones. Las conclusiones es que el movimiento había ido perdiendo la consistencia que tenía que tener. No había una propuesta alternativa, pero no había un método de unificar las resistencias. Que es lo que yo te dije, que le dije a Manuel Salazar, que lee el último párrafo de lo que yo dije sobre Moreno. Es que nosotros tenemos que tener la capacidad de unir las personas alrededor de sus necesidades sentidas. Viendo la situación hoy día, en este momento, en la actualidad, que hemos tenido ya la división de dos fuerzas políticas que se habían unificado, ¿hay posibilidad de que alguien reúna alrededor de una idea progresista a lo que queda, a los restos de la izquierda? Sí, cómo no. Yo creo que hay grandes posibilidades de producir una reunificación de las fuerzas alternativas en la República Dominicana. Lo que pasa es que los que nos llamamos revolucionarios tenemos que entender cuál es el proceso que conduce a una situación de ese tipo. Se da una situación en Ocoa, con la papa, de tal tipo, de tal tipo, de tal tipo, y tú, el dirigente nuestro en Ocoa, tiene todo el material para unificar gente alrededor de esa situación, porque la gente está siendo afectada por el problema de la papa. ¿Qué pasa? Tú no entiendes bien que tú tienes en la mano la posibilidad de crear una fuerza en ese sitio, de crear un pequeño núcleo de resistencia, de crear una corriente alternativa, aunque sea de siempre. Pero lo que pasó es que la izquierda siempre siguió creyendo en la explosión social, en la violencia, en la revolución, como un factor que la gente lo ve contrario a sí. Porque la violencia significa destrucción, no creación de riqueza. Es que fíjate, es que fíjate, por eso es que yo te dije, tenemos que ver en tu casa, y tú me brindas un trago, y nos pasamos la noche hablando, porque, oye, oye, óyeme, voy a desviar la discusión. Tú sabes que la Federación de Campesinos hacia el Progreso derrotó a la minera española, que ya tenía permiso de explotación, no de exploración, que derrotó a Santino de Jesús, hecho general por Balaguer, con una tropa, para desalojar a los campesinos de la Cuenca Alta del Nizao y del Yuna, y derrotó al consorcio que construyó las tres presas del Río Blanco, a las tres presas del Río Blanco, porque son tres presas del sistema del Río Blanco, por lo arbitrario, por la cantidad de gente que provocaron la muerte, con el polvo de los camiones y las cosas que los campesinos no estaban acostumbrados a eso, con el estropear niños que no estaban acostumbrados a no cruzar un camino, y ahí venía un camión y se lo llevaba. La Federación de Campesinos derrotó eso. Nosotros íbamos a someter al ministro de Industria y Comercio, a Bonetti, al Tribunal de San José de Costa Rica, y Miguel Coco me llamó Fidelio. Fidelio, necesitamos una reunión con la Federación. Y todos sus asesores, en el despacho del ministro. Una reunión famosa. Sí. Milton, Cuchito, todos, todos, Fidelio, la directiva completica de la Federación, y el ministro anuncia que la española se va del país. Ahora, Fidelio quiere discutir contigo qué fue lo que pasó. Cómo esos campesinos descalzos, analfabetos, que nunca en su vida, no sabían ni lo que era, bueno, sabían lo que era la familia. Pero ya no hay movimiento campesino, no hay movimiento obrero, visible. Porque nosotros no tenemos los métodos para construirlo. Porque el compañero de OCOA no tiene el camino y el método para que cuando hayan 300 gente afectada por un problema en la papa, buscar a los más activos, unificarlos, y crear una corriente en ese sitio. Y si nosotros creamos 3.000 corrientes en el país. ¿Hay posibilidad de que se repita el liderazgo de Manolo en algún momento para concluir? Porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, yo creo que es muy difícil. Eso lo verán los mucho más jóvenes que tú. Sí. Porque por ahora es imposible. Imposible. Por ahora es imposible. Pero, ¿qué pasó que ese ministro de Industria y Comercio le pidió a Miguel que nos convocara a todos nosotros para decirnos que esa gente se iba? ¿Qué pasó que era una federación de campesinos analfabetos que nunca en su vida habían hecho una lucha? Derrotaron a esas tres cosas. Sandino iba a las reuniones. Eso yo lo viví. Yo tuve nueve años corrido, corrido, trabajando ahí. Mira, Sandino iba a las reuniones con la federación en casa del carajo para decirle, ustedes tienen que irse de aquí. Porque se están construyendo tres presas y ustedes están debaratando los montes arriba de donde viene el agua. El agua. Mira. Y Sandino estaba rodeado de campesinos. Rodeado, rodeado. Y los campesinos decían, no, búsquenos salidas nosotros y nosotros no vamos de aquí. Y tuvo que irse. Pero después que se fue Sandino, se fue la hispaniola porque el ministro de Industria nos convocó a todos. Eso fue una reunión famosa. Fidelio. En esa reunión se dio un acto cómico. La secretaria del ministro. Se le acabó el tiempo. La secretaria del ministro dice, coño, pero qué disciplinados son ustedes. Se parecen al PLD. Y Mundaray, que es un loco. Mundaray, yo recuerdo, claro. Un loco. Dice, coño, que nos parecemos al PLD. Yo te daño esta reunión. Y yo lo agarré por un brazo. Y lo bajé al segundo piso y le dije, no suba. No suba. Que eso es un disparate tuyo, coño. Señores, muchas gracias. Fidelio, gracias por esta conversación. Tenemos que repetirla. Yo no sé cómo tu alma es esto. Tenemos que repetirla. Yo no sé cómo. Bueno, y hablar algunos otros aspectos. Y no hablamos de Manolo Minerva. Manolo Minerva. No, pero hablamos de Manolo Minerva. Porque oponer a Manolo y a Minerva es un crimen, coño. Eso, sí. Es un crimen. Oponer a Manolo y a Minerva. Lo que están haciendo alguna gente. Es una reflexión que no es oponiéndolo. No, hombre. Ellos dicen que Minerva tenía mayor formación que Manolo, nada más. Señores, muchas gracias por la compañía en este diálogo. Es que Manolo es lo que dice Roberto. El más grande. Y el 14 de junio. Que el 14 de junio es la organización revolucionaria más trascendente que ha tenido la historia republicana dominicana. Bien. Hasta luego, señores. Y Manolo es el líder indiscutible. Gracias a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!